hola en el vídeo que os comparto os voy a mostrar el sistema de colorear el cleanup que hemos hecho en método tradicional con adobe animate lo primero que tenemos que tener en cuenta es la separación que hemos hecho de cada elemento en capas hemos trabajado la línea de la mano en una capa y la manga en otra capa esto nos va a servir a poder trabajar de forma separada y luego tener más opciones a la hora de postproducción que lo vamos a ver también lo primero que tenemos es la manga que la tenemos en una sola capa eso nos da la ventaja que sólo vamos a tener que colorear una vez nosotros ya tenemos unos colores unos colores cargados de acuerdo y vamos a trabajar con un sistema que me va a permitir tener cambios de color es un sistema de colores etiquetados una vez que tenemos nuestros colores cargados que los hemos obtenido seleccionando las distintas opciones que tiene el software vamos a trabajar con este sistema de colores etiquetados entonces lo primero que tengo que hacer es ir a armas a muestras y ahí tenemos un icono en la parte inferior que nos va a permitir tener colores etiquetados y le ponemos un nombre el color manga por ejemplo le damos es azul seleccionamos el color de la carne y ponemos piel de acuerdo y le damos ok el rojo como un color de apoyo y podríamos también tener cargados el negro y el blanco como colores propios para etiquetarlos porque nos van a ayudar posteriormente ahora lo siguiente que vamos a hacer ya es ir a colorear lo que hago es duplicar cada capa de línea y a cada una le voy a asignar la nomenclatura col de color es importante siempre tener todo muy organizado y nombrado para si trabajamos en equipo poderlo ver entonces estas capas como de color realmente son son trazos la ventaja que tiene el vectorial es que el trazo sirve para para contornear un relleno lo que voy a hacer yo para poder rellenar porque formas abiertas no se pueden rellenar es utilizar y cerrar las formas ahora he rellenado una parte blanca y ahora lo que voy a hacer es cerrar pero voy a hacerlo con un color rojo que luego es más fácil de borrar entonces esta forma la cierra al cerrarla puedo usar ya el bote de pintura seleccionó el color azul etiquetado y hago doble clic sobre el color rojo del trazado y borró y amplio un poco el dibujo de la de la manga lo mismo voy a hacer con las manos bueno es que os decía del color etiquetado desde aquí puedo cambiar directamente el color que tengo seleccionado el etiquetado afecta todo lo tenemos todo en el dedo todo por capas y ahora lo que voy a hacer es cerrar formas voy a hacer una línea recta con el color rojo poner una referencia para tener donde se termina la manga y simplemente voy a hacer un trazo recto para cerrar esto se hacía en la animación tradicional cuando los elementos que salían de plano se le ponía una línea roja una línea recta para tener más fácil el rellenado de forma digital una vez que lo tengo hecho ahora lo que voy a hacer es simplemente coger el bote de pintura seleccionar el color que quiero aplicar a la piel ir cambiando a cada elemento que sucede que a lo mejor cuando relleno no está cerrado del todo las formas veis ahí pues tiro un poco recto y si veo que en algún sitio no está unido pues lo cierro vamos a ir comprobando qué que según vamos a utilizar el bote de pintura seleccionó el color de la piel es posible que en algún sitio no no se rellene vamos a verlo si vemos que el bote de pintura no no efectúa pues nada tenemos que trabajar y ver dónde no se cierra la forma por eso es importante utilizar la técnica de pasar de pasarse de acuerdo porque luego es más fácil borrar y a la hora de rellenar con la herramienta de pintura va a ser mucho más más ágil de nuevo nos pasa lo mismo y comprobamos donde no está cerrado ese estaba de antes ahí tenemos está sin cerrar vamos a esta punta del dedo porque esta punta del dedo ahí está no está cerrada pues le damos al bote de pintura aquí sí que se rellena y aquí vemos de nuevo que no hay relleno vamos a ver qué ha sucedido voy a rellenar esas partes que quedan sueltas y aquí lo mismo no está unido y ya tengo todo unido de esta forma ya tengo el color de acuerdo del clina y lo tengo separado por capas líneas de acuerdo y rellenos lo que tengo aquí de rellenos ahora que voy a hacer es seleccionar todas las capas a la vez y voy a eliminar el trazo le voy a dar color vacío de esta forma vamos a tener como si fueran las capas de la témpera que se utilizaba en el clásico es decir un celo con color y un celo con línea o acetato entonces tenemos dos capas esto significa que nosotros podemos exportar la línea y el color aparte y por ejemplo en after effects darle una textura a la línea para que funcione de una forma una vez ya coloreada nuestra línea vamos a utilizar una técnica de darle luces y sombras a nuestra animación vamos a utilizar un sistema que están los programas de edición gráfica que es utilizar los estilos de capa o filtros y eso nos va a permitir jugar un poco y tirar un poco de truco en este caso le pongo una sombra una sombra arrojada un dropsado y voy a jugar con la distancia un poco el blur voy a bajar un poco la opacidad ajusta un poco el ángulo de acuerdo de como quiero y voy a darle más calidad así se le podría dar una sombra una sombra una sombra a la manga de acuerdo lo que pasa que esta sombra queda un poco descontrolada en algunas partes en esta parte que es recta no habría ningún problema pero si lo aplicamos sobre voy a copiar el efecto de sombra que ha aplicado a la manga para aplicárselo al brazo lo aplico sobre la capa de color pero y ahí tenía el efecto tengo el efecto de sombra vemos que cuando los dedos están pegados está bien pero cuando se extienden se extienden tiene un poco en algunas zonas un poco extraño la sombra podríamos trabajar de una forma mejor y eso nos toca hacerlo a mano entonces de esta forma voy a ocultar las capas de línea me voy a quedar con la del dedo de color entonces voy a duplicar la capa de color y le voy a aplicar una capa de sombra lo que voy a hacer es que voy a utilizar el recurso de línea voy a quitarle efecto en la capa de sombra entonces con una capa de línea con el rojo que es el color que nos va a ayudar luego a separarlo de una forma más más fácil aquí se me ha cargado el color a ver tiro para atrás y ahí está de acuerdo entonces voy a trabajar con la capa de línea y sobre esa capa de línea voy a dibujar la sombra de acuerdo puede ajustarlo un poco el trazado estoy trabajando dibujando directamente sobre el color entonces estoy dándole hay una línea donde va a cambiar el color ahora vamos a ir a parte un poquito más compleja que es la parte de la sombra de la mano entonces duplicó la capa y me creo una de sombra ahí veo todas las sombras aplicadas a todas las capas la borro en la de la sombra debajo la opacidad para ver la que está aplicada en el de color ahora que voy a hacer es dibujar dibujar la sombra fijaos que la de la que corresponde al dedo gordo me viene muy bien porque es así que funciona pero tenemos otras que son internas que no están digamos aplicadas para lo que nosotros necesitamos veréis que lo que hago es sobrepasar realmente porque luego le vamos a aplicar una máscara a la sombra la sombra se va a aplicar por máscara entonces tengo el primer fotograma donde ya tengo todas partes como veis trabajo con dibujo objeto porque luego me va a permitir mejores opciones estoy copiando y pegando un poco la del dedo para que tenga más fluidez simplemente formó algunas zonas de vez en cuando pero que tenga la misma fluidez en el en el dibujo y voy ajustando ahora voy a hacer la otra parte la parte que corresponde al dedo que va que va a señalar entonces hago la máscara que corresponde y la cierro como veis hago sobrantes trabajar con sobrantes no es malo si luego vamos a trabajar con máscaras reutiliza otra vez la pose del dedo gordo reposición un poco como me venga bien al dibujo puedo reposicionar redibujar un poco y de nuevo al otro dedo que se está levantando y la otra zona que también queda la zona oscura de los dedos de atrás de nuevo voy a copiar y pegar la pose del dedo gordo lo pego y aquí pues puedo puedo trazarlo yo ahora voy a hacer la otra parte del otro dedo pues con el papel cebolla me ayuda un poco donde está pues si el dibujo me queda un poco ajuste un poco suavizo para que me quede bien y ya empieza aquí a tener como otra sombra que aplicar pues tengo ahí esa parte y ahora me voy al último dedo perdón al último keyframe copio y pego y ajustó de nuevo la sombra del de gordo dándole un poco de evolución al dibujo el trabajar con trazos siempre tiene cierta ventaja y a la hora de tener flexibilidad bueno ahora comprobó la sombra que tengo que aplicar sobre esa parte del dedo yo creo que aquí tendría que tener un poquitín de iluminación y aquí hago esto hago esta forma de esa forma yo ya tengo aquí mi parte de sombra que voy a aplicar entonces compruebo toda la sombra donde va a ir la sombra y aquí lo que voy a hacer es editar todas las sombras las voy a desagrupar para que así que se formen las en los cortes de las formas y selecciono la parte donde voy a cambiar el color entonces voy a usar un color basado en el color de la piel más oscuro y lo cargo a etiqueta y le pongo sombra entonces a partir de este momento puedo utilizar un color etiquetado porque esto si luego le tengo que cambiar el color es mucho más rápido y borro lo que no me sirve del rosa y me quedo con el oscuro esto es una forma se podría haber hecho borrar todas las todo el color de relleno y rellenando solo la parte de la parte donde está la donde tiene que ir la máscara del relleno se puede hacer de muchas formas porque ahora lo que voy a hacer es rellenar todo ese sobrante para que me toda parte de máscara para que tenga sobrante y pueda hacer una máscara si ahí se ve que no está cerrado de esta forma tengo una máscara para hacer y esto también si los portamos en postproducción con after effects se podría trabajar trabajar bien bueno ahí vemos zonas abiertas como veis muchas veces tengo que pasarme a la vista de trazo ahora lo que hacer es seleccionar todo su trama más a la vez y borro directamente todo el contorno aquí veo que hay trocitos que quedan con ese color y tenemos ya la sombra hecha hemos hecho una sombra que nos ayuda vamos a la etiqueta de la capa de color y vamos a quitarle el efecto de sombra para que se pueda aplicar esta parte entonces ahora lo que tenemos que hacer es duplicar la capa de color para convertirlo en máscara que recorte la sombra entonces creo la capa de máscara le doy la función de máscara y ahora ya tenemos activada nuestra sombra ahí la tenemos de esta forma es una sombra aplicada se puede ir retocando frame a frame de acuerdo para que bueno nos quede más más pulida pero tenemos esa máscara al tener una capa aparte de nuevo permite que tengamos una postproducción si hubiese hubiéramos hecho directamente sobre la capa de color tendríamos un pequeño inconveniente entonces como veis ahora he aplicado unos filtros de desenfoque que puedo hacer un poco puedo bajarle un poco de la opacidad también podría aplicarle un un blend y se me queda un poquito y flojito vuelvo a activar todas capas a la vez de la capa y aumento la opacidad y con un pequeño desenfoque de esa forma nos queda si vamos a hacer el efecto de luz lo ideal sería pues una nueva capa duplicar la capa una capa de luz y sobre esa aplicar un dropsado aplicándole un brillo un color más brillo y le he puesto este amarillo y bueno controlar un poco el ángulo esto es con los estilos de capas de after effects o de photoshop entonces una vez que lo has aplicado a uno simplemente es copiar el filtro y pegarlo en el en el resto de en el resto de fotogramas claves y de esa forma tendríamos un efecto de brillo o sea habría que reducirlo esto simplemente ejemplo voy a terminar en la parte de manga que la tenía sin sin cerrar entonces le aplicó un color más oscuro lo cargo y bueno podría hacerlo el brillo del blanco y ahí tendríamos tener que haber etiquetado ese color pero bueno ya para ver la parte final pero tenemos aquí ya el efecto de luces y sombras espero que os sirva este vídeo hasta luego hasta luego